Buenas, buenas señores y señoritas, ¿cómo? Estamos, nos toca pelear contra los pinches emos Estos pinches equipos sobrevalorados Que siempre ganan la copa, nada más porque todo mundo se une a él, a la verga No porque sepan jugar, sino porque hay un putero y los... Saben que mayoría gana, mayoría gana Y vamos yo contra todo el mundo Quiero defensa, señores, quiero fucking defensa Un minuto de silencio por este equipo que le vamos a dar en su madre Obsérvenlos, todos vestidos de morado, parecen retrasados mentales Con su pinche... Con su pinche cara de... ¡Ay, soy un malvado! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy malo! ¡Eres malo en los deportes, puto! ¡Ah, qué rico! ¡Me encanta aplastarlo! ¡Humiliation! ¡Humiliation! ¡En tu cara! ¡Ja, ja, ja! ¡Tontos! ¡Qué rico, señores! ¡Qué rico! ¡Todo fríamente calculado! ¡El del cañón lo hará todo! ¡Ya vieron! ¡Se robó el protagonismo! ¡Dejan a la capitana enfrente! ¡Y el pilvato se robó el protagonismo! ¡Uf! ¿Pero esto qué es? ¡Y la ardilla lo hace, señores! ¡La ardilla lo hace! ¡Oye, sí, en tu cara! ¡Es que ya debe golear, güey! ¡Ya debe golear, güey! ¡Sí! ¡Abo comentar la experiencia, tíos! ¡La bola de cielo! ¡Éntrale con rudeza! ¿Un autopase? ¿Se la quitas al gordo? ¡No, no puede quitarse al gordo! ¡Pero el cañonero lo hará todo! ¡El mamado, el mamado! ¡Uh! ¡Portero! ¡Pero y esto qué es! No recuerdo con cuál era mover a los otros jugadores, güey. Era un botón, ahorita voy a checar. Era... No sé qué botón era. El UV es para tomar el control del... del portero. Pero... No estoy seguro de cuál era el otro botón para reubicar a los jugadores estratégicamente. ¡Pinches putos! Se pusieron... Se pusieron los... 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 Algo se pusieron. Las dorgas. ¡Eh, eh, eh! ¡Pinche loco! ¡Son bien falteros! ¡Traigan un referee! ¡Sí batallas, señores! ¡Sí batallas! Pero no porque sea este equipo. Quiero porque se vuelve más difícil conforme avanza. ¿Sí? Y yo soy chingón y me hacen estrategias estrategiosas. ¡Bumba! ¡Ya te chingaste, portero! ¡Te dejaron solo! Ahorita vamos a ver cuál es el botón para volver a agarrar a mis compañeros a sus posiciones posicionadas, cabrón. Porque es necesario. Es necesario, señores. Es necesario. ¡Y se acabó, señores! ¡Se acabó el time! ¡11 a 0, güey! Esta es la putiza sabrosa, güey, que estaba esperando, güey. Muy bien. Déjame ver las instrucciones. No, no dice. Espérame, espérame. Ok, ya está. Vamos a intentar algo nuevo. No esta, porque van a dejar libre el portero. Vamos a intentar esta. Viene segundo tiempo. Quita el mouse de enfrente porque me caga tener el mouse de enfrente. De una vez, señores. Ahí estuvo. Es el turno es el turno del arenita mejillas, cabrón. Versión morada. Bolas de fuego pintito. ¡El tiro del tigre! ¿Cómo era el tiro con chanfle? Véngase, yo sí te lo aviento. Le toca golear a ella, cabrón. Pero es novata, cabrón. Su nivel de... Su nivel de... ¿Qué? De habilidad es malo. Es que vamos a batallar con ella. Ahí pedo, ahí pedo. Miren esta, miren esta. ¡Qué chingón, güey! Se los voy a poner en replay slow motion, cámara lenta, chiquita, para que vean cómo le metí gol, güey. Pero, ¿y esto qué es? Dios mío. ¡Ese portero es faltero! No importa, señores. No importa. Mi mayor récord fue 13 goles hace un chingo. No estoy seguro. Fue el antepasado, el de la Copa 9 u 8. No estoy seguro, señores. ¡Con brutalidad! Gracias por la pelota, chico. I love you. Había metido como 13, 14 goles, güey. En aquella vez. Me sentí groxo, poderoso, sabroxo. Pero antes jugaba con mouse, güey. Y está bien lenta la compu y todo. ¡Ay, mío! Pero, ¿y esto qué es? Agarra la pelota. Te la robo en tu cara, nigga. ¡En tu cara! Ya se cagó la partida, señores. Vamos a agarrar este. Me caga esta pelota, güey. Explícame cómo, mierda, ellos sí la pueden tirar donde le la gana, ellos no. ¡Qué mierda! ¿Qué es esto? Gracias, puto. ¡Ay, lo veo! ¡Quiero meter gol! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Me caga esa pelota! ¡Se las dieron, güey! Estoy seguro que se las dieron para evitar putiza, güey. Esta. Sí, sí, sí. No me importa sus comentarios. No me importa. Vamos, vamos. Yo soy el mejor comentarista del mundo. ¡Le toca al mamá, Hitor! ¡Mírenlo qué guapo! ¡Qué mamado! ¡Qué sabroso! ¡Ah! Con cara de... ¡Hijo de su... ¡Puta madre! Oh, casi la logro, ¿eh? Casi la logro al primer intento. ¡Ah! Me caga, puta pelota de mierda. Me caga, puto celular con sus putos mensajitos del Facebook. ¡Ah! ¡Quítate! ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Ah! ¡Lo metí, güey! ¡Lo metí! ¡Se me la pelas! ¡Se las metí! ¡Pinches niggas! Podemos volver a las rutinas, miedos. ¡Una bomba de tiempo! ¡Me encanta! Fue un desperdicio de pagua, güey. De pagua. ¡El mamado! ¡El mamado! ¡Bien! ¡El mamado, señores! ¡Se la pelan al mamado! Primero se mama y luego se pela. ¡Oh, sí! ¡Qué rico, güey! ¡Qué rico! ¡Eso se llama las putizas colosales por el mamítor! ¡Mamítor! ¡Ah! ¡Bola de fuego pintito! ¡Tiro tigre con chanfle! ¡Mínimo! ¡Están a los supercampeones, güey! ¡Media hora caminando a media cancha, güey! ¡No mames! ¡Se la pelan, putos! ¡Se la pelan! ¡Se la pelan a Bertupets, putos! ¡El mamado! ¡Pinche mamado, güey! ¡Esas jugadas que me avientas, güey! ¡Qué amo! ¡I love you, mijita! ¡Eso no se vale, referee! ¡Eso nunca falta el baboso que dice! ¿Y tú por qué dices, referee? ¿Por qué esta madre se agarra a las putas? ¡Es una pelota, güey! ¡Aquí no ocupas un árbitro! ¡Aquí no ocupas un referee, acá! ¡La grosolmania! ¡Qué putas madres! ¡Oh, verga! ¡Pero esto no se quedará así, pinches putos! ¡Nos vemos en los cuartos de final! ¡Sí! Porque estos putos siempre llegan a las finales, hombre ¡Son bien putas! ¡Son bien putas! ¡Siempre ganan los putos! ¡Pero ya no! ¡Se la van a pelar! ¡Pinches putos! ¡Neta, güey! Estos son los hipsters de la pinche copa, güey Bueno, por el momento vamos valiendo verga y no más Espero que les haya gustado, bla, bla Y lo que tú quieras, dime